Pasamos a Brasil, donde se está llevando a cabo el juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Este lunes, Rousseff presentará su defensa contra la acusación de violar las leyes de presupuesto. El testimonio de la presidenta llegará justo horas antes de la votación final para decidir su destino. El juicio está previsto que culmine la destitución de Rousseff de su cargo, poniendo fin a 13 años de gobierno de izquierda. Una encuesta realizada por los medios de comunicación locales afirma que 54 senadores respaldaron su destitución, 18 se opusieron a ella y 14 permanecen indecisos. El presidente interino, Michel Temer, es probable que la reemplace como presidente durante el resto de su mandato hasta el 2018. Rousseff no tiene ninguna posibilidad ahora. En mi opinión, solo tiene que ser destituida y luego Temer será presidente. Espero un cambio económico en Brasil. Como hombre de negocios he sufrido mucho en los últimos dos años debido a la recesión y espero que un nuevo gobierno pueda cambiar esto y mejorar la economía del país.